Hola deportista, para que estés siempre en forma desde tu casa o lugar favorito, te presentamos nuestro expander Domios, diseñado para tonificar la parte superior de tu cuerpo gracias a la resistencia progresiva de sus elásticos. Con 5 niveles de ajuste, será el acompañante perfecto para que transformes tu rutina. Y si lo tuyo es el pilates y reforzar los músculos, acompaña tus ejercicios con la banda elástica de pilates. Un accesorio muy útil y compacto con el que trabajarás piernas, glúteos, brazos, pecho y espalda. Con 3 niveles de resistencia podrás elegir el que mejor se ajuste a tu nivel de práctica o exigencia física. Encuentra estos y muchos más productos en nuestras tiendas y página web para que transformes tu rutina y te cuides mientras practicas tus deportes favoritos. Gracias. Gracias.